Hoy se notifican más casos que ayer, recordamos que los casos de ayer se referían a un fin de semana largo que siempre tiene una notificación un poco más retrasada que entre semana, pero corresponden a la misma tendencia que estamos observando, son 867 nuevos casos, que suponen un incremento del 40% respecto a lo que se observó ayer. El número de muertos sube un poquito, son 185, pero también mantienen las mismas tendencias observadas en los últimos días con un claro descenso semana a semana que se ha agudizado durante estos últimos 7 u 8 días, pasando desde 500 a 400 cada semana que pasaba y estas últimas semanas en lugar de pasar a los 300 nos hemos estabilizado claramente por debajo de los 200, lo cual es una buena noticia. Los ingresos en UCI y los ingresos hospitalarios mantienen también las mismas tendencias que hemos observado. También vamos viendo cada vez un número de personas que han superado la infección más importante. Ya tenemos 123.000 personas que han superado la infección. En esas cifras incluyen tanto los enfermos que se han recuperado como aquellos a los que se les ha detectado una prueba de defensas de anticuerpos contra el virus y que, por lo tanto, en algún momento estaban infectados, aunque no se haya podido identificar el momento en el que tuvieron la enfermedad, si es que la llegaron a tener.